Bueno, a lo siguiente, estamos en la junta de la apertura de propuestas de la licitación pública local ADQ-LPL-008-2020, correspondiente a la contratación de juegos mecánicos para el núcleo de feria de Pabril 2020. Muy bien, damos lectura a la licitación de la licitación de la licitación de la licitación Buenal Sánchez Sánchez, ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, licenciada en contraria pública Ancelia Carranza de la Mora, licenciada en contraria pública Salvador Hernández Cedillo, licenciado José Jesús Mauricio Vargas García, el ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, bueno comentarles, hay dos proveedores que asistieron a la apertura de Sobre, es García Tracción con el representante que viene siendo Miguel Ángel Antonio Coronado y Diversión en Roca con su reverendante Salvador Aro Sánchez, vamos a hacer la apertura conforme llegaron, que llegó primero García Tracción y Miguel Ángel Antonio, muchas presentar de Sobre, con 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 trae los sobres los sobres vienen con la grátula de la propuesta en cronómica y trae la carta de aceptación de las bases y carta de participación en el acto de presentación vamos a abrir la propuesta técnica trae fotos de de los huevos que maneja ya se parte dentro de ¿está el nombre de persona física moral? física está el nombre de Miguel Antonio pero no vamos a quedar entonces la situación fiscal si la trae entonces el comprobante de domicilio han hecho uno que es la propuesta técnica trae una póliza de seguro tenencia de seguros productor civil bomberos carta 4 que es carta de compromiso de entrega la carta 5 que es carta de compromiso de entrega la carta 6 carta garantía del producto y servicio ofertado trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales carta de compromiso carta de proposiciones anexo 4 que es la carta de acreditación anexo 5 declaración de integridad y no construcción de probadores lo que es la carta de acreditación ¿será la carta de acreditación? no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no trae la credencial original vamos a abrir el sobre el sobre de la propuesta económica la propuesta económica es de 1.566.000 pesos en letra y número 1.566.000 García Armén ¿Vale? García Montalcino. Salvador, la propuesta contraria es la tuya. Este es la propuesta de... Gracias. Ah, si, también. Voy a comentarles este de... Sileaciones roca Viendo sobres con su carácter a la pegada Trae la carta de aceptación de las bases Y trae la carta de participación en el acto de presentación de propuestas La propuesta técnica Vamos a darle a la parte Vamos a abrir la propuesta técnica Trae copia de la credencial Trae opinión de cumplimiento Trae la letra 1, propuesta técnica Trae votos como parte del currículum Carta 4, carta de compromiso de entrega Carta 5, carta de compromiso de precio fijo Han hecho 6, 5 Declaración integrada y la conclusión de productos Carta 6, carta de garantía de productos y servicios Han hecho 3, carta de proposiciones Y han hecho 4, carta de acreditación Son los documentos que traen Perdón, ¿por ahí no estáis un poquito sobre la boleta institucional? No No No, no, 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 no 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 Vamos a ver la propuesta económica La propuesta económica es de Un millón seiscientos mil pesos ¿Cómo se llama la empresa? ¿Vale? Es diversión en roca ¿En qué tipo de carnaval? Carnaval de la Rivera Ah, en el acta de acusión viene carnaval de la Rivera Y el acta de acusión dice diversión en roca Le estrebo la Justo, esperamos un minutito mientras le pagamos la acta Se dan escribir al acta de apertura de propuesta de licitación pública local ADQ Diagonal LPL Diagonal 008 Diagonal 2020 Correspondiente a la controlación de juegos mecánicos para el núcleo de pérdidas de Padrín 2020 Ciento a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día 3 de marzo del año 2020 En la sala de juntas de la edición de proveedad de Tepatilán de Morelos, Jalisco Ubicada en avenida Matamoros, número 814, local 7 Colón a centro de Tepatilán de Morelos, Jalisco Y con fundamento en el artículo 63, facción primera de la ley de compras gubernamentales Enajenaciones y contrataciones de servicio del Estado de Jalisco y sus municipios Así como el artículo 163, 165 del reglamento de compra de bienes y contrataciones de servicio Para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco Se dio inicio a la junta de apertura de propuestas de la licitación pública local ADQ-LP-008-2020 Correspondiente a la contratación de juegos mecánicos para el núcleo de ferias de Tepatil 2020 Estando presentes los servidores públicos e integrantes del comité de inscripción La ciudadana Norma del Carmen Orozco González Regidora, presidente del comité de inscripciones El ciudadano Buenal Sánchez Sánchez Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Estudismo Interpretar El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Proceso de Desarrollo Rural Sustentable El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Tepatilanes y de Ingenieros Civiles de Jalisco AC La licenciada en Contralidad Pública, Célia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control El licenciado José de Jesús Mauricio Várez Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de este comité de inscripciones El ciudadano Fernando Plasencia, director de Prodía, así como los invitados especiales La ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora Licenciada en Contralidad Pública, Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero Y el ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades con María Recliente Estando presentes los dictantes Miguel Antonio Coronado Mosqueda Como representante legal de la empresa García de Atracción Así como Salvador Aro Sánchez de la empresa Carnaval de la Rivera S.A. de Cere La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del comité de inscripciones, la regidora Norma de Cámara de los dos Quien concedió uso de la voz al ciudadano Fernando Plasencia y Íñiguez para la apertura de propuestas de los dictantes De la empresa García Tracciones, el representante Miguel Ángel Antonio Coronado Mosqueda Hizo la propuesta económica de 1.566.000 pesos De la empresa Carnaval de la Rivera, con su representante Salvador Aro Sánchez Hizo la propuesta de 1.600.000 pesos Aprobado por los presentes se incluye la presente junta de apertura de propuestas Hizo las 12.25 horas del día 3 de marzo de 2020 Cumpliendo con lo estipulado En la calendarización de la habitación ADQ-LPL-008-2020 Informándole a todos los presentes que el fallo se revisará el próximo martes 10 de marzo De la presente anualidad en punto de las 6 horas En la sala de juntas ubicada en la avenida Matamoros 814, local 7, colonia de centro de Tepatlan, Número de Calico Y publicado en la página oficial www.tepatlan.gov.mx, diagonal, podría, diagonal, licitación Se pone en consideración ADQ-LPL-008-2020 ¿Qué es? La gente no está bien ¿Qué es? La gente no está bien Es la gente no está bien Gracias. 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 Gracias David. Comentarles si usan una copia del acta, ahorita marcáselos a la 10-3. Gracias. Gracias.